¿Qué es la Comisión de Puntos Constitucionales? Con lo cual garantizan el respeto de sus derechos laborales. En la misma comisión se solicitó el dictamen de la ley que regula las casas de empeño presentada por la facción del PAN. Más tarde, en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública se solicitaron cuatro proyectos de dictamen referentes a la expedición de la ley del Sistema de Seguridad Pública, modificaciones a la ley de la Fiscalía General del Estado, la expedición a la ley de víctimas y la ley de atención y protección a las víctimas del delito. Y por último, de las modificaciones al Código Penal del Estado en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales, abuso sexual, robo calificado y falsedad de declaraciones, delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, robo a casa, habitación y anallamiento de morada, que contarán con las observaciones presentadas por el PRI y el PAN. Propongo adicionar una fracción al artículo segundo respecto al término de violación a los derechos humanos y también un artículo, el artículo octavo, también adicionarlo, que tiene que ver con la reparación integral. El añadir una fracción al artículo doce, que contiene las atribuciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que cuente con la atribución legal de expedir su código de conducta. Momentos después de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, se solicitó un dictamen que conjunta las iniciativas de ley, transparencia y acceso a la información enviadas por el Ejecutivo Estatal y la fracción del PAN. Por último, la Diputación Permanente informó que la mayoría de los cabildos de los ayuntamientos del Estado aprobaron la minuta de modificaciones a la Constitución Política del Estado en materia de transparencia y combate a la corrupción. Esta Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, en consecuencia, declara aprobada en todos sus términos la modificación constitucional en materia de transparencia y combate a la corrupción. Con imágenes de Eugenia Valdés, Giovanni Martínez, Comunique e Informa.